Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asuma a besar. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarme a Él, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, el único rey de reyes. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asuma a besar. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y su gloria está sobre mí, y su gloria está sobre mí. Y su gloria está sobre mí, y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarme a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. ¿Quién quiere verlo? Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Aleluya. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asuma a besar. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Llénanos. Llénanos. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarme a Él. 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 Solo quiero adorarme a Él.